Hoy paseito por Coselora. Día frío, de cojones, está heladita la cosa y eso que son las 11 de los cuarto de la mañana. No veas a las 8 de la mañana el frío que tiene que haber hecho. Bueno, vamos a ver cómo están los senderos. A ver cómo está el sendero de helado. Esperemos que no esté mi helado. Si no, caca de la vaca. Un momento parece que se cola bastante bien. Al lado roto. Gracias. Bueno, bastante bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡No te notices! Venga, vuelve acá. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Un poquito un poquito ahí a la derecha. Va bastante los cojones. Vámonos para arriba. Venga. Venga. Vámonos para arriba. Necesito más salida donde me falta flow. Venga. 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 Aquí vienen los dos escándalos. Muy bien. En el segundo hay que ir con cuidado de no pasarnos. Vamos. Porque hay bastante. Pues pasa esto. Podemos ir mucho. Venga. 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 Vamos a por la siguiente. Venga. 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 Junete. – Un 那o. Venga. Venga. Seguro. Para. Ven a costla un poquito. Venga. Venga. Ere rooms dejo. Venga. Un poquito. Venga. 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 Hago el tramo difícil y me voy para abajo ya. Acabamos en la pista. Hago el tramo. 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 Mejor ir un poco más despacio. Hago el tramo. Hago el tramo. Hago el tramo. Vamos para arriba. Hago el tramo. 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 Gracias. Bueno, volviendo ya para casa.